El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer resultados operativos importantes en la región. Se trata de la incautación de armas de fuego y cartuchos para las mismas, esto en medio de una diligencia de registro y allanamiento llevada a cabo en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Asimismo, en una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, logramos la incautación de una suametralladora marca UCI, una pistola GLOT 9 milímetros y varios cartuchos para la misma. Seguimos trabajando por la seguridad del sur de Bolívar y en esta Navidad siempre presentes. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, aseguran las autoridades que continuarán en la ofensiva contra los delitos en sus diferentes modalidades en la región del Magdalena Medio.